Hola amigos de YouTube, pues en esta ocasión me encuentro con una mujer, quiero presentarla para que la conozca, una mujer que me ama mucho y que yo la amo mucho también, es la que mi novia, la que me ha querido siempre, la que me ha apoyado siempre y que pues ha dado ella todo por mi, aquí se la presento, así que tengan el placer de conocer, el gusto de conocerla, aquí se la tengo. Hola madre, como estamos? Estamos bien. Vaya pues. Estamos con una comida especial. Ah bueno, y en que restaurante estamos madre? En los cebollines. Ah, estamos a usted venir aquí, verdad? Vaya pues, mándenmele un saludo a los amigos y a la familia. Vaya pues. Sí, pues los dejo amigos, ya conocieron aquí a la mujer que me quiere mucho, a la que me dio la vida. Así que esta es mi madre y cuídense muñecos y muñecas y que sigan las fiestas y sigan viendo. Bueno señores, en esta ocasión pues, para no hacer tanto, tanto drama, ahorita me voy a echar un plato de, de taquitos, bueno se los recomiendo, cuatro tacos por siete dólares y que sigan, digamos, de pollitos, pollitos bien preparados. Y te sirven por, salsita de aguacate, chirimol, frijolitos a, creo que con cerdo, cebollita asada y pues, y su respectivo a, como se dice, bebida, ¿no? Esta bebida, pues, es fruta natural. Ustedes tienen que entender también que en esos restaurantes, pues, por la calidad de restaurantes, los precios son más altos, ¿no? Pero, darse un quemón de vez en cuando, venir a pasear en familia, o con tu, con quien quiera, con quien más deseas. Es una buena opción, así que los vemos. Cuídense mis muñecos, ya nos estamos viendo en el próximo video. Dígale, adiós madre. Eso. Cuídense mucho. Vaya, que el señor les bendiga. Que el señor los bendiga. Perfecto.